Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Colgados del Aro, aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal, Daimiel? Muy bien. Bueno, pues mañana comienza la temporada oficial de la Liga Endesa con la disputa de la Supercopa. La Supercopa. Entonces habrá que hablar un poquito de la Supercopa. Hombre, claro que sí. De más cosas, porque tengo aquí apuntado, están pasando muchas cosas, que nos dicen que en el mundo del baloncesto, que pasan pocas horas. Pasan muchas. Vamos a hacer un repaso a la actualidad. Vamos a hacer lo que pasa. Sí están pasando cosas. Ya, ya tenía que aguantar. Ya está. Ya se ha tenido que aguantar, macho. Digo, por si querías darte un paseo por allá, ya verías lo que es pasar cosas. Bien, ya habrá reconocido su melodiosa voz. Está con nosotros para charlar de todo el gran Sino López y el gran Pablo Alolaso. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, tenemos que hacer un poquito de examen de conciencia. Y esto va dirigido a Alolaso y a ti. Hemos recibido bastantes tweets quejándonos del trato que te dispensamos. De la humillación, escucharme. Yo soy aquí el saco de bolsa. No, no, es que no queremos, no, es que no queremos, no. No, no, no pasa nada. Que no queremos que seas, no, no. Nosotros te queremos y te respetamos y tal. Entonces, por ejemplo, han llegado muchos, ¿eh? Pero mira, este de Alevaro, dice, ¿prometéis tratar con respeto a Sirio este año? Yo soy muy fan de Colgado y especialmente tuyo. Supongo que es tuyo porque son de las preguntas de... Pero empieza a plantearme muy seriamente si seguir a un programa que trata con desprecio, disfrazado, de gracieta, a un compañero. Lleva a estar arrazando el mundo. No, hombre, el primero que tiene sentido el humor y que se ríe del mismo soy yo. Yo nunca me he sentido aquí que me habéis faltado al respeto porque yo... Es verdad que hace reflexionar un poco, pero también yo conozco a Sirio y aquí Sirio está encantado. O sea, faltas de respeto quizá en otros lados. Además, yo entiendo que esto debe ser como un poco el purgatorio que tengo que pasar después de haber estado... Después de haber estado, ¿dónde he estado? Eso sí, eso es verdad. Después de estar, ¿dónde he estado? Está bien traído. Me recuerda a una pintada que había en un parque que ponía No reírse de los subnormales, por favor. Bueno, me recuerda, ¿no? No, pero no lo asocia. Bueno, el caso es que, bueno, vamos a intentar porque nosotros, vamos, lo último que queremos y además nos pasamos la vida demandándoos a todos vosotros y a todas vosotras que, en fin, que vuestros comentarios sean siempre con respeto y no vamos a pasarnos nosotros. Con lo cual, Sirio, si alguna vez te hemos ofendido, perdona. El programa no puede perder la esencia. Vamos a ver más, más, tú y dice aquí, Alejandro nos dice, qué gran descubrimiento los debates de colgados del aro. Esa humillación continua a Siro López, qué buen rato se pasa. Esa es la esencia. Este debe ser del Barça. Es del Barça, seguro. Claro, hay gente para todo. Hay gente para todo. A mí me gusta más. Como diría que él. Yo estoy de acuerdo con él. Este está bien, este está bien. Mira, hay gente que esa humillación continua. Claro, todavía hay gente que es hinchada por eso. Hay gente que le tiene ganas a Siro, pero cada vez menos. Pues eso estoy ganando. No, no, no. Porque ellos han captado mi sentido de humor. Reconocer que has limpiado tu imagen más tanto. Hombre, que este día era más gente, era complicado lo fácil era esto. ¿Qué te está pasando? Bueno, no era fácil. Cuando ya te tienen metido en un saco, no es decir que claro, claro, claro. Te queremos un montón, Sirio. Bueno, chicos, ¿queréis que empecemos con el batiburrillo y luego hablamos de la Supercopa? ¿O empezamos por la Supercopa y acabamos con el batiburrillo? Batiburrillo suena muy bien. ¿El batiburrillo qué es? Batiburrillo. Batiburrillo suena. Pues venga, vamos a empezar con la Supercopa entonces. ¿O no? Ah, no, no he entendido. Sí, sí, no da igual. Sí, hombre, venga, vamos a hablar primero de lo serio. Mañana, por si acaso alguno no lo sabe ya, 7 y media, Unicaja-Valencia y a las 10 de la noche, Herbalife-Real Madrid. Todo esto desde Canarias, ¿vale? De Gran Canaria. Te puedo, le pregunto primero a Daimiel. Sí, que se lo sabe, ¿no? Exacto. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué? Valencia-Unicaja y el Valencia-Real Madrid. Se hace raro, primero se hace raro, bueno, están los que se han merecido estar. Sí. Pero así, sin el barco. Sin el bascoño, ¿no? Es la primera vez que me hacía. Bueno, es lo que hacía la gente también, ¿no? Que hubiera variedad en estos torneos. Sí, un torneo de cuatro y que están Valencia-Unicaja y Herbalife. El ganador de la Liga, el ganador de la Copa, el ganador de la Eurocopa y el anfitrión que es el Herbalife. Ese es el criterio, ¿no? Vale, vale. Que además el Herbalife lleva ya unos años… Bueno, el actual campeón. Sí, sí, sí. Bueno, yo he estado viendo, tiene… voy a buscar y tal, pero tiene buena pinta, ¿no? ¿Herbalife? Los fichajes, bueno, en general, ¿dónde quieres empezar? Bueno, yo creo… yo empezaría por Valencia, que es el campeón de Liga. Bien hecho. Seguramente cada caso tiene su explicación, pero en general da la impresión de un equipo bastante cambiado para haber sido campeón de Liga, ¿no? Sí. Es decir, que han cambiado varios jugadores y el entrenador, ¿no? Bueno, forzosamente casi. Sí, pero… bueno, varios jugadores, pero bueno, un poco la columna vertebral, salvo Oriol… Salvo Pierre, sí, sí, Oriol, que se ha ido al Barça, pero yo aquí tengo que… no siguen. Van Rossum, Sigma, Oriola y Kratsov. ¿Y Van Rossum tiene equipo ya? Bueno, parece que había interés del Real Madrid. Claro, pero hace mucho tiempo que había interés y no se ha cuajado todavía. Pero yo creo que no, no me suena a ver… Y Romain Sato, ¿no? Que tampoco he sido. Sato lo que pasa es que quieren convencerle para estar un año más, pero no está confirmado. Creo que no ha firmado contrato. Y entonces llega Eric Green, una escolta que puede jugar de base, pero sobre todo escolta que jugaba en Olimpiakos. A Valde. Cuidado. Cuidado con A Valde. Que, por cierto, he visto los anuncios de Liga Endesa. Y he visto uno de A Valde, está bastante bien, ¿verdad? Sí, sí, está muy currado. Sí, está muy currado. Y luego, pues, Chus Vido Reta, yo creo que se trae a Dorne Camp, un poco como sustituto de Sigma, ¿no? Y Latavius Williams… Espera, aquí, ¿cómo has dicho? ¿Has dicho Dorne Camp? No, perdona. Según pone aquí… ¿Cómo has dicho? Dorne Camp. ¿Dorne Camp con dos osos has dicho? Sí, sí. Vale, bien. No es Dorne Camp. Es que me asombró eso que no. Ey, tú, eso dejadlo a mí. Por favor, tampoco entréis en mis parcelas. Y luego, yo os aviso, perdona, os aviso que… Un curso de letreo. Que vamos a hacer un curso de letreo en breve, ¿eh? O sea, que… También has dicho Vida Urreta y es Vido Reta. No, Vido Reta. Chus Vido Reta. Vida Urreta. Lo que pasa es que lo he dicho ahora, es Vido, Vido. Vido Reta. Vale. Y luego, el Atavius Williams, que se ha lesionado, no sé si va a jugar la Supercopa, pero que ya había estado en el baloncesto español. Y Tibor Plays. Sí. El ex de Vasconi y de Barça. Este se nos está quedando un poquito… Sigue teniendo 27 años, ¿no? Envejece este. Es que empezó ultra joven. Sí. Porque tiene 27 todavía. Pero este apuntaba parecía… Apuntaba, pero era un poquito… Es blando. Frío. Como marca blanca de Tomic, ¿no? Un poquito… Y ya ser marca blanca de Tomic. Pero ha hecho Valdobásquet, bueno. Yo creo que es un jugador que… Lo que pasa es que se fue a la NBA, en la NBA no jugó nada. Pero es un jugador con condiciones de enero. Un cesto fibas… Pero si con dos, 18 y 27 años, no lo has petado todavía. Yo creo que Valdobás. Y luego, claro, siguen, pues, Sastres, Sanemeterio, Rafa Martínez, Diode, Vives, Dubliewicz, Will Thomas. Con lo cual, la plantilla es larga, además, ¿eh? Para jugar Euroliga y las competiciones nacionales. Sí, pero fíjate, estaba mirando por saber, bueno, cuando le ficha el laboral Kucha viene del Brose, de Alemania. Luego va al Barça, como todos sabemos, nada. Utah Jazz, que no se comió nada. Nada, nada. Y no jugó nada. Luego fue a la D-League, luego al Galatasaray. Y ahora, o sea, que es lo que dices tú. Si vas dando tumbo, sí que es verdad que no. Algo falla. Pues sería hablar. Es que es un tío que puede… No sé si sí. Puede echar un cable ahí, ¿eh? Con él y con… Están Dubliewicz, Will Thomas… En el partido este, por ir mezclando un poco la esta, en el partido este, yo he visto jugar a Unicaja contra el Madrid y yo doy favorito a Unicaja. Unicaja tiene un plantillón. Vale, pues vamos a la venga, le dejamos que hablar de Unicaja. No, no habla de Unicaja porque creo que tiene mucho potencia. ¿Te gustó? Me gustó mucho… ¿Macallum? No, Macallum. Macallum. Me gustó mucho. Macallum es el Macallum. No, no. Es la primera experiencia, me parece, de él en Europa. Sí, en Europa, sí. Vale, vale, vale. Me gustó mucho y después tiene un potencial, o sea, si ya tiene potencial por fuera… Sermadini. Dentro, dentro tiene un potencial impresionante, o sea, es que es un equipo que está muy compensado en casi todas las líneas. Corregirme, Sermadini fue… estuvo en el quinteto ideal el año pasado, sí, ¿no? Sí, Sermadini y Dubliewicz fue, ¿no? Los dos postes del quinteto. Claro, claro. Se ha quedado Wazinski, Vinny Okoowu, que sigue un año más de experiencia. Okoowu. Ey, no es fácil, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo se deletrea? Okoowu. Okoowu. No, lo tengo aquí delante, sería fácil. Este no. Okoowu. Pero que es… a mí me parece que es un equipo que ha mejorado y no era fácil el del año pasado. O sea, creo que es un equipo muy compensado en todas las líneas. Es que ves los… También un equipo largo. Con 14-15 jugadores, porque también como va a jugar Euroliga, tiene 14-15 jugadores. Y creo que vas repasando jugador por jugador y es que, claro, por ejemplo, Nedovic. Es que tener a McCallum y a Nedovic, que son dos jugadores… Luego complementarlo con Alberto Díaz, que supone que seguirá… Dani Díez. Alberto Díaz, estoy mirando aquí… estoy mirando, es curioso, Alberto Díaz, que tiene 23 años, es el jugador más veterano del equipo. Claro. Con Carlos… Con Carlos Suárez, 15 años. Carlos Suárez, que tiene… No, pero después… 31. En edad, que dice veterano… El otro día tuve que volver a mirar la edad cuando estaba haciendo el partido. Porque digo, no es posible. Claro, todos nos hacemos mayores y Carlos… Es claro, parece que fue ayer Carlitos Suárez que era un… Claro, es que… Tiene ya 31 años. El tiempo pasa rápido. Claro. Entonces, ¿tú en ese partido has puesto… Yo apuesto porque me gustó mucho y potencialmente creo que va a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada en la Liga Andesa y en la Euroliga. Estaría bien eso. Bueno, ¿tú cómo ves el partido también? No lo sé, es que están a principios sin haber empezado competiciones… Bueno, el Valencia es que va a llegar, el Valencia ha tenido… Claro, los Astres, San Emeterio… Llegan… Bueno, es que tampoco necesitan… Bienvenidos al club, cuando eres un equipo que está arriba… Ya, pero nunca, yo que recuerde, nunca había pasado tan poco tiempo esto de que vuelvan del europeo y a los seis días, cinco días, ¿eh? A los cinco días van a estar… Yo lo que creo, porque recuerdo que el año pasado empezó… No sé si empezó mal, pero enseguida se puso muy bien, Herbalife con Luis Casimiro. Entonces, jugando en casa… ¿Qué haces este tío? Se te dio un empate o algo y tu regalo… Es que tenía un paluego, pero que me estaba molestando un poco yo. Yo digo, ya se le ha jodido un esplaz. ¿Y lo has dejado ahí, con los libros? De separador, con los libros. ¿Tú eres de los que los paluegos los mire y dice… No, esto todavía… Yo no los miro, o sea, yo ni siquiera los saco, simplemente remuevo un poquito y me lo como. Y ya está. No puedes mirar a ver lo que es y si te apetece… Por eso se llama paluegos, joder. En tu caso ha sido para ahora. No, pero yo… Herbalife yo creo que va a hacer un… Le toca al Real Madrid, pero yo creo que va a ser duro para el Real Madrid. Venga, pues dale con el Herbalife, venga. Herbalife que ha perdido a Macalep, a Kuric, que se ha ido al Zenit. Y llega Gal Mekel, que es un base israelí, que yo vi en la NBA y había estado con Israel. Jugó poco, ¿no? En el Eurobasket. Sí, sí, jugó poco. Y… Y vuelve DJ Sili. Sili, sí. Que este es un buen jugador, ¿eh? Que había estado ya con… Estuvo, estuvo en Herbalife. Se ha ido Royce O'Neal, que era más un 3. La verdad es que ellos fichan muy bien americanos, tradicionalmente, el Gran Canaria. Y este es Sili, yo creo que es un acierto, Eriksson, el tirador de la Barça. Y luego, pues han fichado a Balvin, que ya lo conocemos de Sevilla, de Estudiantes… Sí, pero han perdido a Planninich también. Bueno, no sé. Sí, vale. A ver, yo creo que a nivel de plantilla, el de los cuatro… Es el que va un poquito más… Pero creo que también tienen una plantilla muy larga. Sí, sí, también, también. Hemos hablado de todos estos y siguen Oliver, Pauli, Rabaseda, Milar, Eulis Baez, Pasegnix… O sea que… ¿Qué tal Liu Fischer? Este… Bueno, sale de la Universidad de Marquette, un pivot blanco, grande, 2-10… ¿Es armenio? Sí. Bueno, es que tiene… En realidad, arma. Un pasaporte, sí, sí. Y hay… Creo que… McKissick también tiene un pasaporte… Sí, sí. O sea, que no ocupan plaza de extranjeros. Esto es americano. McKissick pone como extranjero, ¿no? Sí. Pues algún otro… Oye, y por ejemplo, Gal Mekel, al ser israelí… Sí. A nivel de competición es europeo, porque participa en campeonatos de Europa, pero… ¿Cómo se le conceptúa? Extranjero, ¿no? No, 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 no. Es comunitario. ¿Ah, sí? Es israelí. Aunque no pertenezca a la Comunidad Europea ni nada de esto. O sea, se le considera comunitario como europeo… En Europa, con los pasaportes hacemos lo que nos da la gana, la verdad. Claro, es que es una cosa llamativa… El día que me enteré lo del cotonufo este… Cotonufo. Cotonufo. Bueno, bueno. Qué tomada de pelo. Eriksson… Yo no sé quién dices. Oye, cuando… Hablando del Herbalife… Yo… Un tío… Pablo Aguilar. Pablo Aguilar. ¿Cuándo va a dar un puñetazo en la mesa Pablo Aguilar? Tiene facultades… Tiene… Ya, sí, ya… Bueno, yo creo que ha hecho buenas temporadas. Pablo Aguilar. Pablo Aguilar. Pablo Aguilar. Pablo Aguilar. Sí, pero podría ser una fuerza con esa altura, con esa mano que tiene… No sé. Yo sigo esperando que haga la gran temporada. Yo creo que esta puede ser una temporada importante para Oriol Pauly. Es un jugador físicamente tremendo y que este sí que… Vamos a ver si recibe una cuota de minutos como para decir si puede llegar a ser un jugador de primera línea del baloncesto español. Me mata, me mata ya que los hijos de gente que ha jugado conmigo… Paulín. Bueno, es que yo… En una reunión del programa del día después, con la gente que trabaja en el programa, creo que había por lo menos siete u ocho personas que no habían visto jugar a Pachisalinas. ¿Cómo? Escúchame. Entonces se me vino el… El bajón. El bajón total. Ya dijiste, bueno… Yo… Yo no he visto jugar a Pachisalinas. No, tampoco es que vaya a Pachisalinas. Yo he visto a Julio, pero a Pachis… Ah, bueno… Pues es de la misma… Pero era Pachis donde jugaba. Claro, eso sí que… Con 17 años… Era contemporáneo, pero… Sí, pero tú podías ver muchos partidos donde estuviese Pachisalinas y no ver jugar a Pachisalinas. Exactamente. Pero aparte de eso… Estaba ahí… Pero no me acuerdo ni del cromo de Pachisalinas. Era… No es un tío que me impactara a mí, eh. Que… A ver, Lolaso, a ti te toca el Madrid. ¿Qué te cuentas? A mí… Yo me cuento que… Esta competición… Me gusta o no… En función de… De si la ha ganado. De lo que pasa. Joder, qué tío… Si llega el domingo y el Madrid le ha ganado, digo… Un título más… Opinión sobre los nuevos. Sobre Fabián… Sí. Coser. Eh… Fabián Coser, que… Por favor… Quiero aquí lanzar… Que no haga nadie ningún chiste. Ya… La broma de Coser y cantar… Por favor, ya. Ya está agotada. Siro, además, ya la ha quemado. Ya la ha agotado. Ya venía quemada. En la televisión ya la ha agotado. Ya venía quemada y Siro la ha vuelto a chamusca. Sí, sí, la ha chamusca. ¿Y Kuzmich? Kuzmich, la verdad que es… Para mí… Los pibos son una incógnita siempre en el Madrid. Es que nunca se sabe si de verdad le vamos a sacar el rendimiento que se merecen o no. Pero luego te viene un slouter y nos encanta. Sí. Y luego no rinden ningún equipo más, igual que el Madrid. Y otros que la petan a otro equipo… Aquí… También el baloncesto de Pablo Laso para los pibos… Es lo que iba a decir. Siempre ha sido… Siempre es una incógnita un poco por el juego de Pablo. Borussia podía haberlo hecho bien en el Madrid y no consiguió destacar. Es que no se puede saber. Ojalá que le saque rendimiento. Porque igual en algún momento Pablo Laso, que no soy yo por cierto, se busca otra alternativa y dice vamos a intentar jugar con los postes este año. A ver si sorprendemos. Igual la gente se llama sorpresa. Me ha gustado mucho Facundo Campazo. Sí. Me parece que está en un estado de madurez. Sí. O sea, es que no tiene nada que ver… Con el que vino. Sí, bueno, claro. Es normal. No tiene nada que ver con el que vino al Madrid el primer año. Que era un poco, entre comillas, una cabra loca. Bueno, era un jugador… Bueno, para hacer un cambio, para intentar romper un partido… A ver si lo vamos a estropear… No, pero ahora… A la… No, no, pero ahora tiene explosividad, pero tiene la madurez. El saber leer el partido. Yo creo que ahora lee el partido… A mí es un jugador que me encanta. Y me parece que va a ser un temporadón. No es Sergio Rodríguez. No. Pero… 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 A mí me gusta mucho. Filosóficamente, claro. Y para lo que es… No, y además es un tío que hace disfrutar. O sea, merece la entrada que pagas. Es de los que te hacen disfrutar. Y esos jugadores, a veces, te pueden perder un partido. Pero yo tenía la duda… Sí, pero bueno… Pero es que… Yo digo lo de Sergio porque Sergio… Uno de los… Y hemos visto… Lo hemos vuelto a ver en el europeo. Uno de sus grandes valores es que cuando la cosa está… Que no hay Dios que se meta en ningún lado y tal… Es un tío que hace juego y rompe ya. Siendo Campacho, me parece que esa tarea… En esos partidos y tal… Que son de… De colmillo retorcido y tal… El tío… Un jugador así… Es una pena que no esté Jul… Porque Jul… Campacho y Don Cid… Son… Tres bases igual de lo mejor de Europa. Juntos. Y Machuli sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno… A mí me sorprende que Tonkis y Teilo… Que yo vi que nadie daba un duro por ellos… Es su tercera temporada en el Madrid. Lo poco… Y cuando llevaban dos meses… Esto no aguanta. No hay ganas de diciembre. Y aquí están los tíos, macho. Lo poco que lo ha utilizado… Lo mucho que lo ha utilizado… Lo ha utilizado de cuatro. Ajá. Yo creo que va a cubrir un poco el papel del Chapu, ¿no? Va… Creo que Pablo lo va a utilizar en ese… ¿A quién? ¿A Machuli es de cuatro? Machuli, sí. Pero teniendo a… Sí, 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 ¿no? Bueno, igual también no estaba Kudmich, o sea… Pero que lo que lo ha utilizado… Yo creo que de tres no lo ha utilizado, fíjate. Sale de titular. No. Oye… También es verdad, también se incorporó un poco más tarde. Estaba con Lituania. Estaba viendo… Catorce temporadas lleva ya Felipe Reyes. Esta es la catorce. Sí, claro. Llegó en 2001, me parece. A mí lo que me da atención es que… Quitando Felipe y Jul… Todos ya han estado con Lazo todas sus temporadas en el Madrid. Solo hay dos jugadores… De antes de Lazo. De antes de Lazo. No, tres. Santi, Rudy… Rudy, Rudy. No, Rudy… Me gusta. Rudy, Felipe… Ah, ah, ah. Rudy vino con Lazo. Si contamos el mes… Bueno, Rudy se fue, es verdad. Sí, pero vino… Santi, te yusta, ¿no? Santi, me yusta. Por favor. Qué narración. Ay… Esta cuidadito que… Esta la voy a utilizar… Joder… Santi, me yusta, ¿eh? Por favor, basta. Basta ya. Cuidadito que esta no la había utilizado. Yo, por ejemplo, lo que ha dicho Lazo de… Yo creo que Taylor es un jugador que a Pablo Lazo le gustó desde el día que llegó. Sí, sí. Y a la gente, pues no le ha entrado a mucha gente… Hay otra gente que… Bueno, es un palo que lo usa, eh. Pero a Pablo Lazo le encanta. Y luego Tom Kings es el típico tío… Bueno, está… Que yo estoy de acuerdo en que haya que tenerlo en un equipo. Buah. Porque es como en los hombres de Harrelson, no me acuerdo cómo se llamaba… El que disparaba. Bueno, es una cosa. Un día lo sacas y además es el típico tío que le da igual no jugar en dos meses. No, no es igual. Le sacas un tío y tiene tal mano… El otro día… El otro día, no sé en cuál de estos partidos amistosos salió… Sí, sí, sí. Yo creo que metió cinco o seis triples, pero seguidos. O sea, como si… Que si se acabara el mundo. Pero guarda alguno, hijo. Pero así a priori no diríamos que el Madrid se ha reforzado como para dar un paso adelante… No ha sido espectacular. No. No. Pero bueno, pero… A mí me parece… Estamos hablando de un equipo que llegó a la final por el año pasado. Yo creo que tiene media… Tan buen equipo como el año pasado. Media de 28 años y cuatro… Casi cinco años de media de permanencia en el equipo. Eso sí que… Eso fue muy positivo. Está en una política de sostenibilidad. Oye… Eso es muy bueno. Pablo Lasso, 20-20. Sí. ¡Ey! Cuidado… Pablo Lasso, 20-20. Vamos ya con el pupurrí… Bueno, no hemos dicho Real Madrid… Para mi final Unicaja-Real Madrid. Unicaja-Real Madrid… Unicaja-Real Madrid… Yo mi deseo… Porque no tengo ni idea. Mi deseo sería un Valencia-Real Madrid. Así para empezar con la revancha. No. Unicaja-Herbalife. Va. Joder. Es por llevar la contraria. Que no, que no. No. Yo… Yo estoy con… Yo Unicaja-Madrid. Unicaja-Madrid y… Unicaja-Ganada… Si no juega Donchi… Si no juega Donchi… Si no juega Donchi… ¿Qué sabemos de Donchi? ¿Tienes información? No, yo creo que no juega. No juega. No tengo información, pero viendo la lesión que se produce… Bueno, ha dicho Pablo Lasso… Pablo Lasso dijo ayer… Que no estaba descartado. Igual hoy ya está descartado, pero ayer… Tuviste la lesión igual que yo. Sí, sí, sí. Yo creo que sería muy arriesgado. Bueno, vimos… Eso como… Ha habido dos renovaciones en la renovación de Lasso, 20-20. 20-20, macho. O sea… Bien, ¿no? Pero él tenía hasta 2018, entonces. Sí, sí. Menos mal que no hice caso a alguna de mis fuentes… Eh… Que estaban contaminadas, no eran fuentes de agua. ¿Qué decían? Era clara, pero no. ¿Qué decían? Estaba un poco contaminada. ¿Qué decían? Que decían que igual este año, este verano… Que igual renunciaba… Eran noticias del mes de mayo. Que igual renunciaba y tal… Al año del contrato. Y que tenía una oferta de Maccabi y de Tel Aviv. ¡Buah! Y bueno, menos mal que lo hice caso. Seguro que las filas llegan porque igual se lo puede pensar. Tiene derecho a pensar… Oye, pues igual en última año te costa aferta y tal… Contaminados. Los ciclos… No, no. Por el hecho de pensar… Pero vamos… Es que también hablamos de Pablo Lasso. Pablo Lasso lleva siete años. O sea, como si fuese Arsene Wenger… Esto hay que aprovecharlo en Madrid. Es que no lo he vivido nunca en ningún deporte. Esto hay que aprovecharlo. Me parece lógico. Y luego también ha habido otra renovación… Curiosa por el titular. Diez años. El de Navarro renovado por diez años por el Barça. A mí me… Navarro con taca-taca. Ya sé que no es popular. Una vez más me voy a granjear la simpatía de muchos. Más que la renovación, me preocupan más las declaraciones que hace después de esa renovación. O sea, él no descarta… Jugar dos o tres años más. O sea, lo lógico… Lo lógico, viendo lo que hemos visto… Oye, a lo mejor él cree… Fíjate, si ahora de repente Navarro… Ya. Hace ahora dos buenas temporadas… Pero me parece… Me parece, repito, egoísta por… Lo mismo que dije antes del verano, me parece ahora. Me parece egoísta por su parte. O sea, el no anunciar… El no anunciar que… O sea, pero… Yo es que creo que debería hacer autocrítica a Navarro y decir… Oye, igual… Pero no digo… Estoy diciendo de cara a dos o tres años, un año más. Pero no, prueba a ver. El verse a sí mismo que está para dos o tres años más, me parece que se está equivocando. No sé cómo se notará a sí mismo el físico, pero es que le cuesta mucho jugar como jugaba él. Pero bueno… Es que eso da igual. Poneos en su piel. Poneos en su piel. No, no, yo no me… Tú vas a juntar el índice con el pulgar. Es que lo diría igual… Igual sería más crítico si fuera un jugador del Real Madrid. Sí, yo lo he dicho a veces. O sea, es que me parece egoísta y que no… En estos momentos ya Juan Carlos Navarro no ayuda al Barça. O sea, no lo está ayudando. O sea, es que él… Porque lleva tres años que no lo está ayudando. Entonces, si tú te planteas… Este año más que dices… Bueno, mira, pues… Que sí, que ya debatimos de verdad, que hicimos un debate de verdad. Oye, escúchame… Es que el que ha renovado no he sido yo. Vale, vale. Pero te recuerdo que tú la primera vez que pediste mi retirada yo tenía 27 años. Y ya estabas pidiendo mi retirada. Ya sabes que… Lamentable. Nunca la pedí. Vamos. Bueno… Le renovan 10. En principio va a jugar este año y luego él tiene la capacidad de decisión para… Se jugar. Ah, muy bien. Vale. Más cosas. Ayon ha dicho que este año ha venido mejor porque el año pasado se puso ciego… Vino gordo. A comer tacos y vino con 119 kilos. Claro, pero mi duda también ha sido… ¿Cuál es el peso ideal le gustaba a John? ¿Lo sabemos? Es que no tengo la noción ni el recuerdo de que… ¿Cuánto mire? Dos… Eh… Doce o por ahí… No, menos, menos. Dos diez. Yo creo… ¿Qué tendrá que pesar? 110. Bueno, igual su peso ideal son… Bueno, que se tendría que haber callado porque en la pizza no le habíamos notado muy gordo. No. Y ahora ha quedado como regular de decir… Y además comiendo tacos, ¿no? Comiendo tacos. Un año después. ¿Pero serían tacos al pastor o cochinita pibil? ¡Uf! No me digas eso a estas horas, de verdad. ¡Qué hambre! Eh… Bueno, una noticia curiosa. Ha habido un cambio de reglamento, al parecer, en una reunión de la Federación Española Baloncesto y han avisado que la sanción por escupir, que va a ser muy gorda… Por escupir a un rival… Juanito de la Cruz estaría accionado deportiva. ¿Pero por escupir a un rival o escupir en la pista? Por escupir, escupir… Oye, igual han observado que hay muchos jugadores que tienen costumbre de escupir… Yo creo que no escupe nadie. ¿Al parque? Es una norma que no entiendo. Bueno, Juanito de la Cruz, sí. Pero Juanito de la Cruz, ¿dónde está? En Costa Rica… En Costa Rica… Bueno, digo, igual… Como preventivo… Igual hay algunos… Yo es una norma que pondría… No, es verdad. A mí me ha llamado la atención. Más que te pueden caer, entre 600 y 3.000 euros y te pueden llegar a inhabilitar por dos años. Joder, voy a ver si buscas… Dos años por un gapo. Yo he buscado la… Yo creo que también es exagerar. Es que… ¿Cuántas veces has visto un jugador ancesto escupir a otro? En NBA… Situaciones antideportivas de estas… En NBA… Eh… Lo más famoso que hubo, pero fue hace muchos años, Barclay escupió a una niña del público… Eso es más grave. Y ¿sabes lo que le cayó? 10.000 dólares, que en el año 91 era… Una pasta. Un dinero y un partido de suspensión. Es que… A ver… Yo el tema económico lo veo. Les cuesta mucho suspender a los jugadores. Suspender a un tío dos años… Ellos son más de multas que de suspender, ¿no? Pero es que sancionar a un tío dos años por escupirle a… Aparte, hay gente que… ¿No? A mí estaba pensando… Estaba pensando si alguna vez… Pero no… Pero hay gente que… Por cuestión de sinusitis, de tal… O un principio de asma, tal… No, tiene un centrifugado… A mí… Difícil. A mí esto… Y vayamos… Le pasa mucho al fútbol. En el fútbol… Bueno, pero en el fútbol… Porque son unos… Son unos guarros. O sea, ven de ver allí a un jugador de la fútbol y tal… Se pasan… ¿Sabes que me molesta mucho a mí? Los de fútbol sal, además, que escupen… Donde luego entrenamos los de baloncesto. Esos son cerdos. Pero, ¿qué proponéis? Que no escupan. Que no está prohibido escupir. Pero entonces, todos los… Es luvios. Pues vas con… Vas con un trines y cuando tienes… Se flota. Si no lleva bolsillo… Claro. ¿Pero de tela o trines? ¿Qué hace un jugador de baloncesto? Esos tacos tipo ahí tienen mocos. No los tira allí en la pista. Te suena… Yo he visto… Eso sí lo he visto yo. Sonarse los mocos en la camiseta. Que también es de cero. Era un compañero que se lo sonaba en la camiseta. O en un pañuelo y te lo metes en el calzoncillo. Es complicado. A mí me molesta mucho eso. Yo he jugado con algunos a padel y escupen en la pista. Y me molesta mucho. O contra la pared. Y luego, claro… Y claro, rebota la pelota contra la pared. La pelota y te viene. Y te toca sacar a ti. Allí con el chicle. Me molesta. A mí eso me molesta. Ya no lo he llamado más. Estaba aquí hasta 15… Mira, hasta 15 partidos de sanción por el jugador que escupa. Dice… Porque lo consideran que es una acción grave. Los castigos por escupir podría ser multa de 600 a 3.000 euros. Pero se supone que… Suspensión de un mes a dos años. Dos años. O con suspensión de 5 a 15 partidos. Mejor escupir a un rival. Hace dos años que va echándole la fosa a todos los que tenga en frente. Y si agredes a alguien… No entiendo esa norma. Os cuento… Además, ahí en el texto que has leído es escupir simplemente. No pone que sea un rival, un compañero, un árbitro… A ver… Escupir con una… Sí, sí. Bueno, y si alguien se encuentra mal y tiene que vomitar ahí… Bueno… Le echan el país. Ese ya de por vida. Ese ya está de por vida. Ese ya está de por vida. Bueno, sabéis que ha habido casos ¿no? ¿Os acordáis del famoso Carlos Cherry? Sí. Carlos Cherry aquí jugando contra el Madrid. Ahí le vino… Le vino en este… La zona. Me imagino que se escupiera… La pota. Que se escupiera a un rival. Echar a un rival. Echar a un rival. Echar a un rival. Bueno, las dos últimas cosas. Alguna… Cosa nueva de las ventanas FIBA. Que esto se acerca, nadie echa para atrás… Yo lo que he leído de momento es que los equipos de Euroliga no están dispuestos a acceder a los jugadores. ¿Yo? ¿Pero eso quién decido? ¿Los equipos o Euroliga? Bueno, Euroliga se supone. O que se pongan de acuerdo los equipos. ¿Y cómo es la fase… Porque estamos con Eslovenia y Montenegro… ¿Y cuándo es la primera ventana? Pues con Eslovenia… Bueno, claro. Eslovenia tiene el mismo problema que Montenegro. No, no. Es que Donchich no estaría. Dragich que está en Noviembre. Dragich que está en Noviembre. Dragich ha retirado. Bueno, de todos modos, lo que pasa es que aquí nos pasamos la ley del deporte por el forro. O sea, la ley del deporte obliga a los jugadores si son convocados… Ya, ya. Pero bueno, que la ley… A ver si para unas cosas se cumple y para otras no. No, no. Es que en ese caso… Taca el artículo 155 para la selección. Claro, claro. En ese caso, yo llevo… Y en su momento he escrito bastante del tema. Que es, o sea, la diferente… O sea, que Nadal ha renunciado más de siete veces y tal y no pasa nada. Claro. Y en cambio, en otros deportes se monta la de Dios. Y eso lo hace un futbolista… Y encima, ya flipé cuando existe una ley que te obliga… Que me parece… No, no. Yo también, pero la existe. Si no, carguémonos la ley. Claro. Carguémonos la ley. Una pregunta. ¿Jugadores que ya han dejado la selección como Mumbrú? Sí. ¿Podrían volver? ¿Podrían volver? Bueno, tendría que querer ellos, ¿no? Que no. No es un jugador de Euroliga, no… Claro. Pero tiene que querer Mumbrú también. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, Mumbrú se retiró oficialmente de la selección. Sí, yo creo que sí. De que aquí el CSD tendrá que mojarse. Mumbrú fue un poco como… No te dejo yo… No me dejas tú, te dejo yo. Sí. Sí. Pero aquí leo listas de jugadores que podrían ir con España. Pauli, Beirán, Corbacho, Rabaseda, Sebasaid… Rabaseda y Sebasaid han estado en la concentración con la selección A. Pablo Aguilar… Oye, con todos los respetos. Con todos los respetos. Pablo Aguilar, no. ¿Quién va a querer ver esos partidos? Anthony. Pablo Aguilar, no. Ya, pero… No, Pablo Aguilar. Ah, no, está en el Marais. Vale, los que jueguen… Pero hemos dicho que los de Eurocap son de la misma empresa. Eurocap depende de Euroliga. Eurocap, claro. Solo pueden jugar los que jueguen… Solo de Champions, efectivamente. Esto hace aguas por todos lados y no puede llegar a… No, no. Yo creo que ahí tendrá que intervenir el CSD y hacer cumplir la ley. El CSI va a hacer cumplir la ley. O sea, ¿cómo vas a obligar? ¿Qué pasa? ¿Vas a obligar a ir a… a Rudy, por ejemplo, si le convocan? ¿Y los de la NBA qué? Claro. ¿Y Venezuela qué? Pero tú eres partidario de que vayan los de Euroliga, ¿no, Ciro? A ver, yo soy partidario de que vayan los de Euroliga, que yo creo que… Pero va a perjudicar a un equipo como el Madrid. Pero que lleguen a un acuerdo, ¿no? Ah, que no jueguen. Lo que soy partidario es que lleguen a un acuerdo. Y la cuestión es que parar a la Euroliga. O sea, lo que no puede ser es a ver quién tiene la mirada más larga. O sea, a ver quién escupe más lejos, joder. No, 15.000 euros de sanción. O sea, tendrán que sentarse y a ver qué, a ver, tomar alguna decisión, algún acuerdo. Es que me parece lamentable. Estaba mirando a ver si me enteraba del grupo o de la forma… Es que ni sé cómo se clasifica. No, no, pasan dos… Ahora pasan dos y después se hace otro segundo grupo de calificación a partir de septiembre del año que viene, las otras ventanas, que se hace otro grupo de seis. O sea, es un lío. Ahora se clasifica y después hay otra segunda fase de clasificación. Ah, aquí está. Es Montenegro y luego segundo round que van… Es de seis. Se clasifican tres de cuatro. Y van en grupo de seis, ¿no? Oye, ¿y en este primer grupo los montenegrinos cuántos tendrán en Euroliga? Lo que te he dicho. Después hay un grupo de seis. Arrastran resultados de aquí. Es otro cachondeo. Pero se clasifican de top 12 teams. O sea, se clasifican 12 equipos. O sea, se clasifican tres de cada grupo de seis. Mira, esto va a hilar con otro tema que tú tenías apuntado aquí. ¿Cuál? Tyree Rice, el Barcelona dice que lo pone en el equipo filial. Sí. Está como anuncié yo en exclusiva en esta… Sí, señor. Con lo cual podría jugar con Montenegro contra España. Por ejemplo. Porque no jugaría Euroliga. Claro. Claro. El Barcelona está tirando piedras en contra de… No. De la selección española. O sea, claro. Artículo 155. Que, por cierto, en esa noticia que diste, su contrato, lógicamente, si lo hacen, permite que… Claro. Es que el contrato, por lo que me contaron a mí, solo pone Fútbol Club Barcelona. Claro. Lo pueden poner en el hockey. El primer equipo no especifica… Le podrían poner en el equipo de Balombana. Y, de hecho, lo están… Es lo que están ahora estudiando. ¿Cuánto se lleva este chico? 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Millón y medio era lo que había. Vaya operación. No, no. Sí, sí. No pueden hacer que… Espera, que habla nuestro director. Dime. No pueden meterle el segundo equipo. Como vaya a jugar, lo pierden fijo, fijo. Escuchémoslo. No lo sé. Cuidado, eh. Cuidado, que es el hermano del presidente de los jugadores de muchos años, eh. Ya, ya, sí. Ya, ya, ya. Porque los contratos de los jugadores de primer equipo… Parece… A mí la información que tengo, puede ser contaminada también, dice que en el contrato se lo pone Fútbol Club Barcelona. No pone primer equipo. Pero… ¿Por qué tienes… ¿Por qué te escribe Credit Market? ¿Por qué te manda? No, pues porque… Porque necesito crédito. ¿Por qué me lo ha mandado? Bueno, ya otro día hablaremos del Barça, ¿no? De todos los cambios, los fichas… Sí, sí. Bueno, es que el Barça, pues cuando hablemos del principio de la Liga… Que no gasten. No, la última cosa que me ha hecho gracia es de Kevin Durant, que ha salido como que cuando fichó por los Warriors, abrió varias cuentas de Twitter… Fakes… Y fakes… ¿Y se ha confirmado que era él o cómo? Sí, sí. Creo que sí. Con qué fin… Pues con el fin de… O bien atacar, o bien defender, atacar a los que le atacaban o defender su decisión… Los jugadores, al final… Pero, pero, pero… Bueno, es que están demasiado obsesionados con esas cosas. Y parece que… Es inevitable. Da igual que sea una superestrella, que sea multimillonario… Yo creo que es una cuestión de edad y de que todo el mundo, pues, es sensible… Porque, por ejemplo, con los rankings estos… Que hace ESPN… Se agarra una mosqueda de la pera, ¿no? Bueno, es verdad que a Carmelo lo han puesto el número 60 de la NBA. En ESPN, ¿eh? Igual. Carmelo Anthony número 60. Y el mosqueo es… Igual es para mosquearse. Bueno, chicos, pues oye… El primer debate. Ya está, primer debate. Hoy lo querías hacer corto, ¿no? Un repasito… No, no, no. Bueno, hemos hecho debates, hemos estado… Nos hemos pegado nueve debates en los últimos 15 días… ¿Cuánto llevamos, Lombi? Lombi, ¿cuánto llevamos? Llevamos 40 minutitos, que está bien. Además, un poquito… No, pero ya es 20. ¿Eh? No, hombre, no, joder, 20… Ah, bueno, y… Solo el recuerdo de que… En el concurso de triples de la Supercopa… Ah, sí, tengo aquí… El hijo de Joe Fresa. Va a estar, sí… Gerard. Ha ganado el torneo este de KIA previo y tal… Y Patricia Cabrera. Patricia Cabrera, sí. A mí me gusta. Que haya anónimos. Salín, va a estar Lucio Redivo, va a estar Rafa Martínez, va a estar Ryan Kelly… Oye, va a estar… Oye, va a estar… Jacey Garro. Jacey no. ¿Mates no, no? No, ¿es triples, sí? Triples, nada más. Ah, es triples y triples. Jacey favorito. Ahora… Siempre… Esto… Si Jacey luego… Imagínate… Bueno, cualquiera… Jacey o Rafa Martínez va a jugar luego la final… Un concurso de triples… Te carga las piernas, ¿eh? Te carga. ¿No? Sí. Bueno, sí. No, no sé… Cargar carga… ¿Para qué os pregunto a vosotros que no habéis jugado a los testes en la vida? O sea… Pero, oye, me llama la atención Gerard Llofresa, 16 años, ¿eh? Sí, sí. Porque su padre tampoco… Su padre… Era un buen tirador. Era buen tirador. No, no, pues no era un tirador. O sea… ¿Es hijo de Tomás o de Rafa? Era más tirador que Tomás… Sí, más tirador Rafa que Tomás. ¿De quién es hijo de los dos? De Rafa. De Rafa. Pero Rafa tiraba bien. Lo que pasa es que no era… No. A ver, si lo que tú dices… No era tirador. Tiraba mejor Creus. A ver, es igual que… Claro, busquemos otra comparación con Nacho Solozabal. Son buenos tiradores, pero no eran tiradores. Siempre saca Solozabal. Creus, sí. Siempre saca Solozabal. Siempre. Si no dice algo de los 80… Es amigo de él, que no te das cuenta. Te da igual de quien sea amigo. Aunque jugaran equipos rivales, son de allí, de arriba. El tío de los 80. De la montaña. Pues nada, disfrutar de la… A ver qué novedades nos traen estos equipos. Bueno, tres partiditos y tal, para el fin de semana. Sí, habrá de lo que hablar. Para ir calentando. ¿Dónde lo admiten, por cierto? Movistar. Movistar Plus. Todo Movistar, ¿no? Y Real Madrid Televisión en diferido. Va. Bueno, ya veremos. Siempre que gane. Siempre que gane. Si se pierde… Siempre que gane. ¿Y los triples? Si gana Carlos. No lo sé, no. El año pasado… No, el año pasado no lo dimos. No lo diste. Hubo también en la Supercopa el año pasado. Pero no ganó Carlos el año pasado. No, no ganó Carlos. No, y es que Madrid no jugó ni la final el año pasado. Bueno, ya el que no traen es al chaval aquel que vino dos veces. Sí, que ganó dos veces. Sí, sí. Y que juega en una universidad americana pero muy pequeñita. Bueno, pues la travesía de la liga regular va a ser larga. Sí. Con lo cual disfrutemos de un formato de este fin de semana de pim pam fuego que es lo que nos mola mucho porque hasta febrero no lo vamos a tener otro. O sea, que… Podríamos, no sé si está contemplado, hacer los cuatro alguna excursión, o sea, una excepción, pero alguna excursión a ver un partido… No, a ver un partido a Burgos, por ejemplo. Joder, pero a Burgos hay que ir. Sí, a Burgos no. A Burgos yo me comprometo que a Burgos vamos a ir. Además se lo merece la ciudad de Burgos. Sí, hombre. Vamos a ir. Vamos a ir y vamos a comer con Pachi Salinas. Gran Pachi. Gran Pachi. Gran aficionado al baloncesto. O sea, no lo digo porque… Ya, ya está con el fútbol y tal. No, gran aficionado. Es el único problema. Y queríamos saber, y hoy que no estamos en directo, gente famosa de Burgos y no empecéis con… Nada. Vale. Que… Tiene que haber, o sea, tiene que haber gente famosa de Burgos. Claro que sí. Hashtag famoso de Burgos. Luis Ángel de la viuda. Sí, no… No, pero no sé, igual hay un jugador de… Pues yo qué sé, un jugador de balonman, un cantante, un… No sé, rosa, por ejemplo, es de Burgos. No, rosa no es andaluza. Es de Gran. Rosa de Burgos. De Burgos. De Burgos de Ospa. A rosa, cuando estaba en OT1, le gustaba la comida de Burgos. Don Jesús Figuera del Burgos de Oro. Es verdad. Eh… No se puede decir nada. Voy la semana que viene, voy a Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué viene? Por favor. Por favor. Tortilla de camarones. ¿Qué? Sí. En Bajo Guía. Bajo Guía. Vete a cenar a Bajo Guía. Vale. Gambitas y… Tortilla de camarones. Sí, pero además tengo que dormir allí porque es por la tarde y tal. ¿Sí? Baja mal. Sí. Ahí vive… Pepe Saez. Lo que pasa es que ahora… Creo que está mucho por Brasil. No es verdad, que está en Brasil colaborando con… Sí, sí, sí. Estuvo en la… Me dijeron que había estado en la FIBA de América. En FIBA América. Es que está colaborando con ellos. De las Américas. En realidad sabéis lo que está haciendo. No. Él quiere… Porque hay ligas privadas tipo Euroliga de clubes allí en Sudamérica y tal. Y él quiere que sea FIBA América… O sea, un poco lo de las ventanas FIBA de aquí. Que sea la federación internacional la que lleve las ligas nacionales y luego ligas que haya continental. Como era esto hace 40 años, ¿no? Bueno, sí. La federación controlada de las ligas. Sí, sí, sí. Sí, claro. Lo que está claro es que el espectáculo no está siendo muy edificante. La incapacidad para que haya un calendario único. Lamentable. Cosa que hasta el fútbol, que está lleno de… En fin, no voy a calificar. No. Han conseguido que haya… Joder, ahí… Es que está totalmente unificado. El calendario mundial… Cuando juega la selección, cuando juega la… Y en baloncesto… Hacer un calendario, por ejemplo, de la NBA con 82 partidos, 30 equipos… Es difícil. Se hace. Se hace bien. Aquí, de colgados del aro, pues juntarnos no es fácil. Claro. A una hora que llegues… Pero lo hacemos y… Oye, así no tienes un informe… Digo, rapidito, nada, de dos minutos… Una noticia… Alguna noticia… Aunque sea de otra cosa. Prometo que el próximo martes… Pero no te han contado nada… A un chismorreo. O bien… O bien un informe… O bien simplemente eso… Un chismorreo… Un chismorreo… Una palabra maldicha… Para que no ríen… Pero bueno, un chismorreo que tenga avisos… Algo que ha dado contado… Que tenga avisos… Por eso digo, lo de Pablo Lasso no lo conté… Porque ya vi que estaba muy contaminado el tema… El agua muy contaminada… Pero aunque sea de otro deporte… Aunque no sea de deporte… Oye, inventa… Siro, ¿qué te cuesta? Si es lo que haces siempre… Inventar no… Inventar… A mí las noticias… Una cosa es inventar una entrevista… Y otra es inventarte noticias… Inventar noticias… Las noticias son sagradas… Claro… Las noticias son sagradas… Porque tú estás contando una cosa… Y la gente se lo cree… Esa es verdad… Es gracia… Bueno… Un placer como siempre… Chicos… Cuidaros mucho… Un aplauso para Lixiro y Lolaso… Nuestra pareja estelar…